Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos el número que está arriba, 188, y como hay 3 números, bueno más bien 3 ceros acá después del 1, se cuenta de este lado 3 números también, 1, 2, 3, punto por aquel decimal, y en los espacios vacíos completamos con 0 siempre. O sea la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números que trasladamos el punto y listo.